hola papá sorpresa sorpresa espero que estés muy feliz por este regalo un regalo emocional de los que a ti te gustan de esos que no se acaban que duran para siempre así que voy a aprovechar de que esto va a durar para siempre tal vez en tu vídeo youtube para decirte que eres la persona bueno junto con la mamá también eres la persona que más me inspira que me llena me llena de amor me llena de pienso ya me han ganado me llena de alegría me llena de amor de confianza cada vez que estoy contigo me siento me siento a salvo me siento tranquila es como estar en mi hogar inmediatamente siempre cuando tengo pena cuando estoy contigo siempre tienes la palabra perfecta somos una familia especial somos seres demasiado especiales en especial tú y aunque tal vez no ha sido lo más fácil de la vida y yo creo que nadie le toca fácil pero nos hemos aprendido a amar más que más que a nadie más que yo creo que esté que todo el mundo y nos hemos hecho fuertes cada día más de verdad que no hay un lugar en el que me sienta mejor que contigo con la familia y eso papá es gracias a ti gracias a tu constante amor tu entrega a tu pasión y está haciendo muy largo este vídeo pero pero nada quería decirte que yo creo que en mil años habría imaginado haber tenido papá como tú que más que ser o sea que aunque no sos perfecto eres perfecto o sea realmente me gustaría ser así con mi familia te amo mucho te agradezco todos los años toda la entrega toda tu preocupación por mí todos los perdones todas las veces que me has perdonado y nada decirte que estoy infinitamente agradecida de todo lo que has hecho por mí te amo y espero que siempre sepas que siempre voy a estar ahí a tu lado amándote infinitamente te amo feliz día papá todos los días todos los días en todo caso son feliz día para ti te amo y gracias por hacerme por hacerme reír te juro que nadie en este mundo me hace reír tanto como tú y el reír es una de las mejores cosas de la vida así que te lo agradezco también bueno entre todas las cosas que te agradecí a pero te amo te adoro y no cambies nunca y ojalá que en el futuro tengo un hijo como tú o que hayan mil petrus más en este mundo mires de reencarnaciones no te adoro te amo te abrazo no feliz día papi te amo mucho para este día del padre te quería desear el mejor día del año sin que sea el mejor día del año que siga siendo tan creativo tan divertido tan tan todo tanto en su máxima intensidad creo que eso nos ha llevado a tener grandes los mejores y más grandes momentos de nuestra vida como nos acordábamos el otro día cada vez que hacías como gato al llegar o cuando nos construiste esa tirolesa y en los árboles del bosque de algarrobo gracias a esas pequeñas cosas que nuestras vidas ha estado llenas de buenos momentos de momentos que recordar de momentos que atesorar así que nada te deseo el mejor día del padre y gracias por ser el mejor y siempre estar ahí hola papá feliz día del padre gracias por todo en verdad era un papá bacán y además hemos creado tantas actividades hermosas y momentos maravillosos que cada uno los vamos guardando en nuestra bolsita de la felicidad como nos contadas tú nos enseñaste y ojalá que este día del padre sea igual de maravilloso que todos estos momentos chao te quiero